En otra información, en el municipio de Tepeaca, el convoy en el que viajaba el candidato presidencial del PRI Partido Verde fue asediado por un grupo de manifestantes. Como vimos, Peña Nieto llegó a un helipuerto de lugar, se dirigía a una entrevista con un medio local y fue interceptado por un grupo de personas que con pancartas y rechiflas arremetieron contra el candidato a la presidencia de la República por el PRI. ¡Fuera Peña! 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 Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en la línea. ¿Cómo está, Jorge Carlos? Buenos días. Hola, Susana. Buenos días. Pues demasiado cerca estos manifestantes nuevamente del candidato. ¿Qué van a hacer respecto a ello? Me toca verlo a que cada vez son más audaces, cada vez son más atrevidos, cada vez son más violentos. Y lo que no vamos a hacer es parar nuestra campaña por eso. Sabemos que estamos en el borde de la línea. Hacemos una y otra vez llamados a la cordura, a la prudencia, a la decencia política. Pero, pues simple y sencillamente, estar instruidos tienen una consigna que cumplir y acomode en lugar de lo que se trata de sabotar los actos de campaña de nuestro candidato. Afortunadamente, no lo logro. Afortunadamente, de todas maneras hay eventos, de todas maneras la gente puede tener contacto con el candidato Peña. ¿Qué vamos a hacer? Pues insistir en estos llamados, decirle a los que están detrás de estas personas que están realmente socavando el ánimo con el que debe llegar una sociedad a la elección. ¿Ustedes no podrán dejar esto a la deriva? ¿No lo pueden dejar abandonado? Y supongo, sabrán ya quiénes son estas personas que atacaron ayer el convoy del candidato y que lo han hecho en varias ocasiones en otros estados de la república. Sabemos quiénes están detrás de ellos y quién los está motivando. ¿Quiénes son? Los motiva su desesperación y detrás de ellos están, sin lugar a dudas, simpatizantes del movimiento que encabeza la coalición de las izquierdas. Entonces, es indudable. Ahí están muchos de ellos claramente identificados con este movimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Pues acudir a la autoridad, pero reforzar nuestros eventos implicaría a Azucena la posibilidad de provocar confrontaciones y eso es lo que no queremos. ¿Qué pruebas tienen ustedes, Jorge Carlos, de que sea gente del movimiento progresista? Hay gente de nosotros en la comunidad, los organizadores del evento, que identifican plenamente a algunos de los agresores. Por ejemplo. Estamos integrando los expedientes respectivos para acudir ante la autoridad. Nosotros tenemos aquí un dato, Jorge Carlos, de un expriista, Germán Valencia de la Luz, que fue identificado como uno de los promotores de esta protesta y agresión al convoy de Peña Nieto. ¿Lo identificaron ya? No tengo el nombre, Azucena, pero seguramente forma parte de esta información que está reuniendo la dirigencia estatal, que está proporcionando la coordinación de campaña y que llevaremos a la autoridad. Sí se trata efectivamente de gente con desesperación, que ya su único objetivo es provocar confrontaciones. Bien. ¿Hay riesgo? ¿Se pone en riesgo la vida, la integridad física del candidato? ¿Van ustedes a reforzar la seguridad alrededor de él? No vamos a reforzar la seguridad alrededor del candidato. Sí está en riesgo la integridad física del candidato, pero él ha pedido que por ningún motivo se añadan medidas a las que de por sí se han tomado. Apostamos una vez más a que es suficiente con lo que los propios pristas puedan proteger a su candidato. ¿Pero no es arriesgarlo demasiado? ¿No es arriesgarlo demasiado, Jorge Carlos? Sí, Azucena, pero lo contrario significaría que es precisamente lo que quieren estas personas. Lo contrario significaría o alejar a Peña de la gente, o alejar nuestros eventos, o definitivamente provocar una confrontación. Si nosotros aumentamos las medidas de seguridad alrededor del candidato, seguramente aumentamos también la posibilidad de que haya una confrontación y lo queremos evitar a toda costa. Para nosotros la política es un motivo de construcción de afinidades, no de encarnizamiento ni de odios. Desafortunadamente no todos piensan así. Bueno, pues ojalá que esto no pase a mayores, porque si temen por la integridad física, incluso por la vida del candidato, pues sí, habría que identificar pronto quiénes son y poner manos a la obra, ¿no? Los hechos están a la vista, no es un dicho mío. Por supuesto que la integridad del candidato está en riesgo cuando ocurren este tipo de agresiones, pero quiero ser enfático. Eso no va a cambiar nuestra determinación de estar cerca de la gente, ni va a modificar nuestra estrategia de campaña. Bien, Jorge Carlos, de ganar Enrique Peña Nieto la presidencia de la República, pues seguramente va a cargar con estas protestas durante todo el sexenio. Yo lo juro, vamos a hacer un trabajo real de concertación inmediatamente de ganar la elección. Y estoy seguro que los perreristas de buena fe, los petistas de buena fe, los panistas de buena fe, que en todos los partidos son mayoría en comparación con los que sus ansias de poder los llevan a perpetrar este tipo de actos, esos van a estar segurísimo forjando con nosotros las reformas que necesitamos. ¿Son miembros del 132 o de alguna otra organización? No lo creo. Sinceramente, yo creo que están utilizando un membrete y están utilizando una buena intención que hay en jóvenes que de verdad quieren aportarle algo a México, como parapeto y como escudo, para demostrar lo que están. Están molestos porque nuestro candidato les va ganando, les va a ganar. Jorge Carlos, ojalá que en las próximas horas pudiéramos contar con los nombres que ustedes tienen, porque sí es un asunto preocupante y en la medida que se identifiquen las personas autoras de esta situación, pues irán sin duda tomándose cartas en el asunto por parte de los diversos equipos, ¿no? Claro que sí, Azucena, sí lo procuraremos y estoy seguro que te harán llegar la información. Bueno, pues atentos. Gracias, Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias. Es el vicecoordinador de campaña de Enrique Peña Nieto.